hola buenas gente youtube cómo están soy yo soy ultimate estamos aquí un nuevo vídeo de reacción para ganar y estamos a reaccionar a un vídeo especial de Halloween de illuminatus aquí lo voy a abrir así vamos a comentarlo así rápido y a reaccionar obviamente de Dross, Dross cuenta historias del señor Arriga Youtube para la cabeza en el especial de Halloween Dross habla de de una voluminosa entidad que te sigue por las noches para cobrar ok y eso ya y bueno lo curioso acá es que acá de illuminatus dice en el comentario fijaros que esta no es la primera historia de Doctora que me contará que tiene planeado varios vídeos para esta semana para especial de Halloween así que vamos a tener bastante contenido en esta semana especial de Halloween también hemos empezado bueno aprovechando que estamos en las últimas semanas de octubre y las primeras de noviembre así capaz jugamos un jueguito así algo de exce o esterol así para no sé está en el ambiente no está yo que sé algo así porque bueno la verdad que pego no está pagó en el fondo vamos a reaccionar entonces qué pecho ya vamos a reaccionar ahora el IVATPH de illuminatus y ok vamos a ver que hace rato que no ha reaccionado y este se da bastante loco está bastante loco y bueno a ver qué pasará y va y va huachiming chochichancho huachinga tu madre que llena que llena que te cobe la rey tranquila que llena alguna vez has tenido la sensación de que el señor barriga está ahí en el cuarto contigo pero cuando volteas y giras la cabeza del peli no lo puedes coger nunca te ha dado esa sensación estoy completamente seguro que sí había una vez un hoto al que esto le sucedía muchísimo el señor barriga lo invadía de una manera excitante ya no solamente lo sentía en la piel ahora lo sentí en los huevos sos el joven se sentía muy feliz porque estaba comiendo verga ¿qué? como seguramente te pasa a ti y el señor barriga lo acompañaba lo seguía lo perseguía lo picoteaba ¿qué? hasta el punto que él era obligado a salir del closet una noche una noche tuvo un sueño ¿qué es eso? está mejor que en el año pasado eh está más trabajado está buenísimo la edición sí está mucho mejor me refiero eso el señor barriga lo acompañaba lo seguía lo perseguía lo picoteaba hasta el punto que él era obligado a salir del closet una noche una noche tuvo un sueño ¿qué es eso? a ver qué es eso entonces a ver qué es tuvo un sueño dentro de un sueño una noche una noche en un sueño dentro de un sueño en ese sueño había otro sueño en ese sueño había una vecindad completamente oscura no había paredes había más bien paredes y más jugándose a sí mismo había paredes había más bien paredes y más jugándose a sí mismo había un chavo entonces el chavo lo miró como si lo estuviera mirando y le dice escúchame por favor tienes que dejarte ver porno pero como si eso es imposible ver porno pero como si eso es imposible le replica el otro no no me estás entendiendo tienes que dejar que te encuere es decir ay perdona por estar pausando está buenísimo ay dios mío que río no tampoco es es decir no tienes que dejar que él se percate de que tú sabes sabes chupar pijas no tienes que dejar que él se dé cuenta de que tú no tienes dinero para pagar la renta porque va a llegar un punto que te va a aplastar los huevos es algo que no quieres vivir es algo que no quieres vivir ok eso ya lo abrimos ya se sentía perturbado porque estaba completamente seguro de que un gatito estaba con él en el cuarto en ese momento ay si ay bueno estaba bueno del gatito ok bueno gente creo que lo dejaré hasta aquí por hoy si te gustó está bastante bueno no voy a rellenar los 8 o los 10 minutos y aparte no estoy movilizando así que bueno esta fue la receta bastante bueno el youtube pushpato de iluminatus está bastante loco como siempre y este si está mejor trabajando la edición le puso más cosas le puso más cosas graciosas y los movimientos todo eso como las cejas de brot todo el lado está buenísimo yo cualquier cosa para abajo todo lo que bueno está muy bueno y bueno dejaré el video original abajo en la descripción la verdad se me va haciendo el caer de risa hace un momento y bueno y se vienen más videos de iluminatus en especial de Halloween no sé para otra semana o la otra pero ahí en el comentario parece que subirá más videos y si vamos a ver más contenido esta semana y bueno creo que bueno deje el video original del número abajo en la descripción y si te gustó esta reacción puedes darle una me guste puedes compartir el video y suscribirte a este canal para más videos de relaciones como este y bueno yo me despido hasta ahora soy Yosultime y nos vemos bye chau adiós no? entonces agarro me levanto voy al baño veo porno me devuelvo para el baño veo porno otra vez me devuelvo para el cuarto me levanto voy al baño veo la mierda me devuelvo para el baño me he puesto en la caca estaba